¿Cuál es la causa de la causa de los próceres? ¿Cuál es la causa de la causa de los próceres? ¿Qué? Un Día del Padre comercial, como tantas fechas comerciales que tenemos y que festejamos. Entonces habría que apropiarse más de nuestra historia y de nuestras fechas y rememorarlas. Sí, por supuesto. Debería ser el Día del Padre acá en toda Argentina, no solo acá en Mendoza. Y tendríamos que olvidarnos de las fechas que han sido impuestas solamente por un motivo comercial y darle un sentido más profundo como en este caso lo tiene por San Martín.